Hace tiempo que vengo sufriendo solo por tu amor y no encuentro placer en el mundo que pueda calmar de mi mal tan terrible, el agudo y profundo dolor que me enferma y acaba la vida de tanto pesar Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Cuando muera te pido mil veces no intentes llorar Por el hombre que supo quererte mujer sin mentir Porque haría tu llanto fingido a mi ser recordar Que curaste llorando quererme cual yo hasta morir Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame La muerte que todo lo destruye jamás volará El recuerdo del tierno cariño que siento por ti Al dejar mi despojo en la tumba en mis labios verás La sonrisa del último beso en la tumba en mis labios verás La sonrisa del último beso de amor que pedí Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame El amor de mi vida lo puse en ti, si no quieres que muera bésame a mi Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame Quiéreme cielito lindo, que solo vivo, ay para ti Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame Rico, bésame así ¡Gracias! Bésame y tendrás sabor a mí Si no me besas, si no me besas, si no me besas, me muero de amor Si no quieres que me muera bésame, bésame, ay bésame Si no me besas, si no me besas, si no me besas, si no me besas, me muero de amor Si no quieres que me muera bésame, si no quieres que me muera bésame Bésame, ay, bésame Si no quieres que me muera, bésame Bésame, ay, bésame